Salte, 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 corre, 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 corre. Pues que no sabíamos que iba a pasar más adelante en Tijuana, ¿no? Y como muchos recordarán, los que son de aquí en mi ciudad, en el 2010, un 4 de abril, pues hubo un sismo de magnitud de 7.5, algo así. Pues hubo un temblor muy fuerte aquí en mi ciudad y como sabrán ustedes, los que son de aquí en Tijuana, es una ciudad donde nunca, bueno, nosotros no estamos acostumbrados a recibir ciertos, ese tipo de temblores, ¿no? Porque pues aquí nunca ha temblado así horrible, la primera vez en la historia que tiembla en Tijuana así, o sea, que si hubo un temblor gacho. Y yo recuerdo, cuando a mí me agarró el temblor, estaba yo en el tianguis, mi mamá me había llevado, yo tenía unos, ¿qué será?, unos 12 años, 13, 12 años por ahí, más o menos, entre 12 y 13 años. Estaba de moda la película Resident Evil de esta Scarlett Johansson. Entonces mi mamá me lleva y dice ella, ¿no? Pues ve y compré una película y pues cuando voy y compro la película de Resident Evil, este, voy atrás del carro de mi mamá y mi mamá me dice, No, no, esa película no, que es de terror y que no sé qué y cámbiamela, cámbiamela Miguel, que esa película no la quiero aquí en la casa, que porque es de terror y no sé qué, bueno. Bueno, pues voy yo bien aguitado y pues ya, bueno, yo llego al puesto, le dije al chaval, ¿qué es donde me la puedes cambiar? Era de piratería, no compren películas piratas, el punto es de que ya estaba ahí, empiezo a marearme, yo sentí como que me estaba mareando, me dice el muchacho, ¿está temblando? Y yo, ¿estás mareado? Igual que yo, ¿no? Me dice, no, no, muchacho, mira, está temblando. Y luego acá la tele y pues la tele se empieza a mover, las películas a caerse, una muchacha sale del puesto y agarra a su bebé, todo bien paranoico. Entonces yo pensé que mi mamá me iba a dejar ahí y se iba a ir ella por su cuenta. O sea, dije yo, no, mi mamá ya se fue, ya, se me dejó ahí solo, porque pues pánico y nervios, dije yo, pues, ok, se entiende y pues la entiendo, que se haya ido. Y se sentían como olas en los pies, se sentían como si abajo de la tierra hubiera agua, se sentía algo así. Entonces, este, para no hacerles el cuento tan largo, pues, este, le digo al muchacho, ¿qué ando, entonces, me cambia la película o no? Y me dice el chaval, ay, mijo, yo que tú hubiera agarrado unas tres películas y me hubiera ido corriendo. No, 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 agarra, este, sí, sí te la cambio, agarra la que quieras, agarra la de Naruto Shippuden. Este, yo ya me había despedido del chavalo, voy caminando con mi mamá y mi mamá me dice, súbete, no ves que está temblando. Y yo, en serio, yo pensé que tú ya te ibas a ir y me ibas a dejar ahí, pero bueno, me subo y este, pues, toda la gente bien asustada. Este, luego me entero aquí en la casa que mis abuelos, fue muy, muy diferente. De hecho, me hubiera gustado más estar que me hubiera agarrado aquí en la casa de mis abuelos. Porque en la casa de mis abuelos, como tembló, este, mi abuelo, a vez de abrazar a mi abuela, abrazó a la televisión. Para que no se cayera mientras mi abuela estaba asustada. Pero bueno, amigos, este, ahorita les voy a enseñar los, los videos de aquí como se miraba, este, más o menos en Mexicali. Creo que ese video es de Mexicali, no es de aquí de Tijuana. Porque no encontré videos de Tijuana donde los carros se movían en CISAC. Entonces, les dejo el video. ¡Ven! 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 Venga, venga, se ve que es ahorita por si te va a jugar. Sí, pero... Venga, adentro. ¿Qué? Venga, venga, venga. ¡Suscríbete al canal! I can't believe it Pues todavía se está moviendo Se sintió fuerte, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. ¿Qué tan fuerte fue el terremoto? Allí en Mexicali. Ah, sí es cierto. La pareja de mi mamá. También estaba él. Allí en Mexicali. Estaba trabajando. Y vieron como las casas. Se cuartearon. Y se rompieron. Entonces. Sí estuvo gacho. Sí estuvo feo. El terremoto. De 2010. Y esperemos que no vuelva a pasar eso. Y ya que Tijuana es de Mazapán. Posiblemente que si llega a pasar un terremoto igual. Posiblemente no la contemos esta vez. Bueno amigos. Como siempre. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse. Compartir con sus amigos. Y díganme. ¿Qué fue lo más feo que les pasó? En el 2010. El 4 de abril. Nos vemos.